Y ahora vamos al tema de la semana, un asunto que fue puesto en la agenda pública por el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, al anunciar que el gobierno le pediría asistencia al Fondo Monetario Internacional para desdolarizar la economía. Una palabra explosiva que al lanzarse fuera de contexto y sin mayores explicaciones, sonó como una bomba en una economía altamente dolarizada, generando nerviosismo y confusión entre los agentes económicos, lo que obligó de inmediato al presidente del Banco Central a explicar y matizar sus intenciones. Y cuando finalmente dijo nueve días después que ya no hablaría más de desdolarización, sino del fortalecimiento del Córdoba, la polémica ya resultaba indetenible. Ahora los economistas más influyentes del país están opinando sobre el tema y todo mundo quiere entender qué hay detrás de estos dos conceptos y a la larga se trata de un hecho positivo, pues está obligando a que se abra una discusión sobre las opciones de política económica en un país en el que existe una renuencia al debate público y todas las decisiones importantes tienden a adoptarse entre pequeños grupos que tienen altas cuotas de poder y operan a espaldas de la ciudadanía. Esta noche invitamos a tres economistas para enriquecer con sus puntos de vista esta discusión necesaria, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, Mario Arana, empresario del sector de energía, expresidente del Banco Central, René Escoto, director del Servicio Holandés de Cooperación para el Desarrollo. Buenas noches, René, Mario, Juan, gracias por acompañarnos. Veamos primero lo que opinan los ciudadanos en las calles sobre las dos monedas, el dólar y el Córdoba. Ismael López estuvo en centros comerciales y en mercados y conversó con asalariados y ahorrantes y nos cuenta cómo calculan sus transacciones. Mis ingresos son también en Córdoba, por eso te digo que nos conviene más, o me conviene más comprar en Córdoba porque mis ingresos son en Córdoba. Buena parte del comercio del país cobra en dólares. Lo que veo es que te lo cobran en dólares y a la hora te lo pasan en Córdoba, pero uno como nicaragüense gana en Córdoba. Si, qué sé yo, un día estaba 24 y después pasa 25, uno sale perdiendo como nicaragüense porque gana en Córdoba. El salario está estático, el salario siempre va a ganar uno mismo, lo mismo. Lo que pasa es que va subiendo los precios y el poder adquisitivo de uno se va disminuyendo. Casi todos los productos están dolarizados y la cuestión es que a veces vos no sabés a cómo te van a pagar el dólar. Los comerciantes compran sus productos en moneda estadounidense y le trasladan ese costo al consumidor. Se supone que la constitución dice que la moneda de Nicaragua es el Córdoba, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que el comercio para defenderse dolariza porque mantiene de alguna manera su precio. Entonces, ¿quién sale perdiendo? El consumidor. Los comerciantes les vale, que suba lo que suba porque ellos tienen, incluso los bancos, los bancos están dolarizados. Aquí todo es dolarizado indirectamente. Si usted es del médico, le cobra dólares, le dice ahora. Si usted va a hacerte una tomografía, es dólares. Si usted va a cualquiera, le dicen dólares. Indirectamente es en Córdoba, pero siempre está el reajuste. Incluso, si el dólar está a 25, ellos se lo ponen a 27. Yo le vendo en Córdoba, pero tengo que irle haciendo el reajuste porque la mercadería, como usted mira, es extranjera y se compra en dólares. Y ahora, incluso, hasta los impuestos indirectamente son dolarizados. Tiendas, restaurantes y hasta los servicios de internet y telefonía celular están dolarizados. Todos los meses, por así decirlo, te va subiendo, por lo que el dólar va subiendo diario. Entonces, todos los servicios que te están cobrando en dólares se te va incrementando diario. Y el salario lo tiene en Córdoba, pues, no lo veo tan conveniente. Si tuviera un salario en dólares, pues, fuese mejor. Los precios que tienen los servicios básicos no están en dólares, están en Córdoba. Quizás se mueve por efecto del dólar, se mueve por efecto del dólar y los salarios no se mueven así. Cuando vos te endeudas, te endeudas en dólares, pues, los carros y todo. Cuando va a pagar, más los intereses, porque son altísimos. La otra cara de la moneda es que hasta la gente que gana en Córdoba prefiere tener sus ahorros en dólares. Lo que algunos hacemos, como en mi caso, si tengo mis ahorros, los dolarizo. En dólares, y si se podría euro también, con la más solidez que tenga, porque el Córdoba se va devaluando. La decisión relevante es lo que el país quiere, lo que los agentes económicos prefieren. Y la realidad ha indicado que hay una alta preferencia por dólares en Nicaragua. No podemos ir contra la corriente. Eso ahí está. Los contratos, muchos contratos se fijan en dólares. Los depósitos y los créditos se otorgan en dólares. El dólar circula libremente en nuestra economía. Y además de eso, hay una cláusula de mantenimiento de valor que da garantías a todas aquellas obligaciones que establecen el sistema financiero con respecto al público en materia de depósito. Entonces, es una realidad, pues, que nosotros convivimos con las dos monedas. Eso es lo que dice la gente en las calles. Todo está dolarizado, los precios, los depósitos, las tasas de interés, excepto los salarios. ¿Cuáles son los niveles efectivos de dolarización de la economía y por qué, Juan? Nosotros emitimos un comunicado esta semana en la cual calculamos de dos maneras. Una es la cantidad de depósitos que existen en el sistema financiero. Y ahí nos da una cantidad alrededor del 70% que están en dólares. Y los préstamos se elevan casi al 90%, si no, acaso un poco más. De tal manera que lo que está diciendo la gente es real, pues, es decir, vivimos en una economía altamente dolarizada. Yo creo que un elemento importante que no se ha discutido en toda esta semana es que, Carlos, la dolarización ha aumentado. En los últimos seis, siete años, producto del crecimiento económico, producto de que ahora los depósitos han aumentado de una manera significativa, las remesas, etcétera, la gente se protege en el dólar. Entonces, no estamos en un escenario donde la estabilidad macroeconómica haya traído mayor uso de la moneda, que es lo que ha ocurrido en otros países, sino todo lo contrario. Entonces, nosotros creemos, desde Funide, en primer lugar, lo que mencionaste desde el inicio de que la discusión del tema es sumamente importante, porque hay tres opciones aquí. Sí, dolarizar completamente, como lo hizo Ecuador, como lo hizo El Salvador y Panamá, mantener la situación actual, que tiene una regla fija, estable, o la desdolarización, ¿verdad? Yo creo que hubiera bastado más con decir un fortalecimiento del Córdoba, mayor uso del Córdoba en algunas transacciones. Vos vas a Honduras y no hay nivel de desdolarización como en Nicaragua. Claro, Honduras no tuvo un proceso hiperinflacionario que haya quedado en la psicología del agente económico tan arraigado. Pero creemos nosotros que estamos más cerca de una dolarización sin los beneficios de la dolarización, como es que la gente, el asalariado, reciba su pago. Hablemos un poco de esas opciones. En un artículo que publicaste en la prensa decías, Mario, de que en efecto habría que estudiar también qué ventaja o desventaja le traería al país la dolarización. Pero esa opción también amarra a la economía e introduce factores de vulnerabilidad y de mucha dependencia. Bueno, básicamente si te dolarizara, en realidad estás cediendo el control de tu política económica al dólar, ¿verdad? Y a las políticas en torno al dólar y no necesariamente tenés la prerrogativa de poder vía emisión monetaria en moneda local, digamos, estimular la economía si consideraras que esa es una alternativa adecuada. Entonces, efectivamente, es decir, cedes control de la política económica, ¿verdad? Es decir, pero por otro lado ganás certidumbre porque no tenés los peligros de evaluaciones, ¿verdad? Que en el caso de Nicaragua, pues, es decir, o de cualquier economía son importantes. Y por otro lado, inclusive podés tener tasas de interés más bajas, pues, porque se alinea la economía con lo que está pasando a nivel internacional. La inflación, pues, es la inflación internacional. Entonces, tiene sus ventajas, ¿verdad? Es decir, y me parece que en el caso de Nicaragua, si se va a construir un canal en particular. Es decir, yo creo que esta es una discusión que tendrías que tener. Si se va a construir un canal, pues, es por el momento un gran elemento especulativo. Bueno, es correcto. Pero, es decir, si vas a hacer una obra de esa envergadura, más vale que penses un poco cómo te vas a manejar de cara a las presiones que esa obra pondría sobre la competitividad de tu economía, ¿verdad? Y ciertamente una manera de realmente lidiar con eso, porque de otra manera tendrías tu moneda apreciándose, el país perdiendo competitividad, realmente es básicamente cambiándote al dólar como moneda. Vamos a volver a esta discusión de las opciones entre dolarizar o cordobizar. Pero, antes de eso, lo que estamos hablando por el momento de monedas, de política monetaria, de política cambiaria. Ahora, la moneda es un medio de cambio y una representación de valor. Detrás de eso, ¿hay producción, lo que producimos, los servicios? ¿La discusión aquí es de política monetaria o deberíamos también de enfocarnos en cómo Nicaragua tiene un esquema de producción y de productividad limitado? Creo que el tema del enfoque de la política pública en este momento quizás debería de concentrarse un poco menos en el tema del señoreaje de la moneda nacional, que eso es lo que está detrás. Es decir, el Estado quiere ser más señor de su moneda, que eso puede tener sus ventajas, sus desventajas y su punto válido de considerar, de valorar. Pero lo más importante, me parece, es que la política económica y la acción efectiva del Estado esté siendo señor de lo que es el incremento de la productividad, efectivamente. El incremento de la tasa de innovación en este país que haga la mano de obra más productiva, la tierra más productiva. Y estos son los factores de la economía real que necesitan ser realmente promovidos en su función adecuada por parte del Estado, identificando bien cuáles son los sectores de inversión que hay que ir promoviendo más. Esa es una acción más de impulso del aparato estatal. Lo mismo con relación a la calidad de la mano de obra, el tema de la educación. Son los elementos que, si la economía crece en lo real, vas a demandar más la moneda nacional. Entonces, menos esa concentración en lo monetario y más en la economía real. Me parece que esas deberían ser las prioridades en este momento del país. Yo creo, Carlos, que es comprensible que el Banco Central quiera fortalecer su moneda. Al final de cuentas, así se llaman los bancos centrales, son entidades emisoras. Ellos emiten su moneda y quieren que esas monedas sean utilizadas. Entonces, el interés de ellos era legítimo. Tal vez la forma como se presentó fue un poco desacertado. En cualquier medida, porque es una pregunta que nos hacen cualquiera de los tres sistemas de la situación actual, que al final del día creo yo que es la que va a permanecer, la dolarización o la desdolarización, ¿cuál de esas tres es la que nos va a hacer crecer más como país? Y yo creo que aquí se está abordando el punto medular. Ninguna de las tres. Al final del día vamos a crecer con productividad, con competitividad, y el uso de la moneda es solamente como una forma de cambio. Hay una gran discusión de economistas de siglo, si realmente la política monetaria tiene, como decimos popularmente, colmillo, para poder generar política de crecimiento. Y lo que se ha encontrado es que en algunos lugares, en algunas situaciones, puede generar algún amortiguamiento a crisis, pero en una economía altamente dolarizada, la política monetaria prácticamente no tiene mucho que hacer. Entonces, por eso es de que países, pero sí puede hacer algún daño. Una política monetaria mal manejada puede llevar a una hiperinflación elevada. Por eso es que algunos países deciden renunciar a la política monetaria y trasladársela al Banco Central de Estados Unidos a través de la incorporación del dólar. ¿Se puede hacer una comparación o valoración de cómo le ha ido a aquellos países que optaron por dolarizarse, como El Salvador hace ya más de una década, y Ecuador, y por otro lado a otros, como Bolivia y Perú, que se enrumbaron por el camino del fortalecimiento de sus monedas nacionales? Bueno, mira, en el caso de El Salvador no le ha ido nada bien con la dolarización, porque en realidad no lo hizo bien. O sea, quedó como una economía poco competitiva, no ha habido mayor nueva inversión, está estancado fundamentalmente. Entonces, no lo supieron hacer bien y no necesariamente han recibido los beneficios. En el caso de Ecuador ha sido un poco mejor la historia, ¿verdad? Es decir, pero tiene también sus desventajas meterte a la desdolarización. No es como que no tenga desventajas. Ahora, los países que se han desdolarizado, como Perú y Bolivia, bueno, Perú es una de las economías de mayor crecimiento ahorita en América Latina, ¿verdad? Pero la base de su estrategia depende del crecimiento. Bueno, es decir, sí, y han sido, ha tenido una condición muy favorable, que han sido las commodities, ¿verdad? Tanto Bolivia como Perú, ¿verdad? Es decir, es que al final es un poco lo que dice Juan. Es decir, no es de que con lo monetario vas a resolver los problemas de fondo. Pero con lo monetario, al final, es decir, la pregunta es, si tu régimen actual tiene sentido o no. Bueno, yo difiero acá de un poco lo que dice Funides, pues verdaderamente, yo realmente creo que el sistema actual está un tanto agotado. Es decir, porque aquí diario se pierde el valor de la moneda, ¿verdad? Y la gente lo resiente. Entonces, yo creo que estás en la obligación de ver si podés optar por nuevos caminos. Y hoy el país tiene muchas mejores condiciones. Ya dejaste atrás la hiperinflación. Has venido manejando tu política económica de manera muy responsable. Hay consenso en el país sobre que hay que manejar estabilidad macroeconómica para que haya productividad, para que haya inversión, para que haya crecimiento y para que haya empleo, ¿verdad? Entonces, ahora creo que tenés otras opciones. Y creo que ya el mecanismo existente está relativamente agotado. Dice, abren dos opciones. O te dolarizas, o te dolarizas. Pero podría haber también algo intermedio. El economista Wolfo Acevedo dice que en las evaluaciones que el propio Fondo Monetario hace con el Banco Central, que están publicadas, de lo que se estaba hablando era de algo menos dramático, como la conveniencia de reducir las tasas de deslizamiento, que anualmente es del 5%, para bajar el piso de la inflación. Es decir, ¿será acaso eso lo que el Banco Central quiere discutir con el Fondo y lo dijeron de otra manera? ¿Qué impacto tendría eso? Posiblemente los asalariados resentirían menos la pérdida de valor del Córdoba. Si se redujera la tasa de deslizamiento del 5%, no sé, ¿a cuánto? De hecho, plantear como política pública, de repente, una destolarización o un mayor papel del Córdoba, lleva a los actores económicos a preguntarse por qué razón. Es que hay un temor de que va a ser necesario eventualmente controlar más el instrumento de una posibilidad de evaluación. Es que hay un temor de que eventualmente van a haber menos recursos externos que puedan estar entrando a la economía. Eso es lo que ha generado un poco el debate. Pero acerca de lo que vos estás preguntando, precisamente, pienso que más bien mantener el sistema, porque el tema de dolarización tiene que ver con la política de cambio, ¿verdad? El régimen cambiario. Si se mantiene este régimen cambiario, quizás aumentar o bajar la velocidad de la devaluación oficial mensual que hay, pero al mismo tiempo se hace lo que se tiene que hacer, lo que no se ha estado haciendo de una manera realmente fuerte y sistemática, que son las políticas para el desarrollo de la economía real, pudiéramos seguir adelante. Hasta cierto punto, a lo mejor hemos estado perdiendo la oportunidad en los últimos años de haber tenido una política macroeconómica muy respetable, muy seria, pero no haber hecho al mismo tiempo los esfuerzos en la economía real. Aquí el tema de la educación, me parece que, de vuelta, hay que enfatizarlo bastante. Si cuando hablamos de desdolarizar, todos hablan de la perspectiva que son ahora, se acepta que es en los próximos años, pues el tema de educación también tiene que ver con los próximos años. Si hablamos de innovación, también tiene que ver con los próximos años. Entonces, si el alcance es para los próximos años, hagamos las cosas correctas, valiosas, que vayan a crear oportunidades a la fuerza de trabajo para generar más valor con su esfuerzo. Eso es lo que yo creo que debe estar concentrando la política económica. Pero eso que está diciendo René está en la agenda pública. Nadie está en desacuerdo con que se hagan más esfuerzos en educación, en competitividad, en productividad. La pregunta es cómo se hace, cuál es la estrategia y cómo se establecen los énfasis para que eso sea parte de una política nacional concertada. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, yo creo que una cosa positiva que ha traído esto, Carlos, es el debate. Yo creo que el debate ha estado más impulsado por el lado de los que tienen sus depósitos en dólares y que generó muchísimo nerviosismo en las redes sociales. Esta semana hubo una explosión de comentarios y había pánico, básicamente. Y yo creo que nunca fue la intención de anunciar esto cuando se hizo. Yo creo que en temas de la moneda, para concentrarnos en el tema de la moneda, las reglas son sumamente importantes. Cuando nosotros decimos que el sistema actual es el que va a predominar, es que en la práctica no tenemos nada a favor de ninguno de los tres sistemas, pero sí creemos nosotros que para que haya estabilidad de la moneda, las reglas tienen que ser bastante claras. Fíjate que el dólar, que es la moneda más usada en el mundo, fue creada en 1776 y no fue sino hasta 1971, que se eliminó la pegada del dólar al oro y se adoptó una política que flotara libremente con las demás monedas. O sea, en 240 años el dólar ha sufrido solamente un cambio de política importante. Entonces, al final del día, la permanencia de estas políticas monetarias son muy importantes. Yo estoy seguro que se están valorando en el Banco Central que la enorme ventaja de tener esta regla clara es que le trae estabilidad al sistema cambiario actual. Ya tenemos prácticamente décadas de estar con estas mini devaluaciones que sí afectan al asalariado. Algunos argumentan que beneficia al exportador, pero el gran beneficio que tiene esta política es que es una regla clara, todo el mundo la entiende, todo el mundo la sigue, todo el mundo sabe cuál va a ser la tasa de evaluación al día siguiente. Y precisamente por eso es que combinada con la libre convertibilidad hay una dolarización. Pero al final del día, cambiar las reglas, estoy muy seguro de que está pesando muy fuerte en qué hacer en un futuro. Sin embargo, el debate está puesto, los beneficios de cada uno de los tres sistemas se mostraron y yo creo que al final del día se ganó como experiencia de que cuando hay anuncios económicos en temas tan importantes como estos hay que anunciarlos de una manera en la cual se promueva el debate. A propósito del debate, si me permitís un comentario, me da la impresión y ustedes estuvieron en distintos momentos en el sector público que actualmente lo que hay son opiniones de economistas, calificados, empresarios que están opinando sobre este tema en los medios de comunicación. El presidente del Banco Central, que es un profesional muy respetado, compareció ante Amchan, pero realmente el sector público actual no tiene la cultura de participar en debates, en foros, en universidades, en centros de pensamiento, en medios de comunicación. Hay cierto diálogo con el sector empresarial, pero debate público me da la impresión que más bien es bastante escaso, hay una tendencia al monólogo y no sé si esto es el principio de algo diferente. Pues ojalá que lo fuera, porque yo creo que el país lo necesita, ¿verdad? Es decir, realmente aquí necesitamos discutir qué queremos hacer de esta nación, ¿verdad? Y además necesitamos construir una práctica de consenso, de confianza en la institucionalidad a la que le hemos apostado y ese tipo de cosas. Pero, digamos, creo que la preocupación en el público fue porque no se aclaró. En realidad fue un poco prematuro y un poco, es decir, sin explicación que se introdujo este concepto, pero no se aclaró si esta iba a ser una desdolarización forzada o voluntaria. No me imagino que la intención fuera a ser algo forzado, porque cuando lo hace forzado ha sido un fracaso en las historias conocidas. Tiene que ser algo voluntario. Y perfectamente pueden coexistir las dos monedas, es decir, por el tiempo que quiera, es una preferencia que poder dejar que sea el público el que la establezca y simplemente establecer incentivos en el sistema financiero y en una serie de transacciones para que prefieras el Córdoba, si es lo que querés hacer, o sea, cordobizar o desdolarizar. Pero en este momento, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la conclusión? Cuando el presidente del Banco Central dice, ya no voy a volver a hablar de desdolarización para no crear confusiones, vamos a hablar ahora de fortalecer la moneda nacional. ¿Es lo mismo? ¿Es un juego de palabras? ¿Hay políticas diseñadas ya por el Banco Central para fortalecer el uso del Córdoba, los depósitos en Córdoba? No, no hay políticas todavía y creo que es lo que estaría en agenda. Es decir, perfectamente se puede establecer un sistema de incentivos de tal manera de que la gente voluntariamente prefiera una moneda a la otra y nunca meterte con la decisión privada, es decir, nunca afectar la libre convertibilidad, es decir, perfectamente se pudiese hacer. Yo creo que cuando el Banco Central estaba pensando en eso de reducir el deslizamiento de 5 a 3, al final también tenés que tener una decisión sobre cuál va a ser el tipo de régimen cambiario, ¿verdad? Es decir, te vas a mover hacia una franja cambiaria, te vas a mover hacia un tipo de cambio fijo o te vas a mover hacia un tipo de cambio flexible, porque no tiene sentido, es decir, no tener clara tu estrategia en el horizonte de tiempo. Y yo creo que, seamos francos, es decir, no siempre tenemos que asumir que esta abundancia de recursos externos la vamos a seguir recibiendo. Y por eso es que yo creo que si vamos a apostarle a nuestra moneda nacional, también tenemos que apostarle a la forma de proteger mejor al país de choques externos e internos a los que estamos expuestos, porque somos una economía muy abierta, porque somos una economía que dependemos mucho del sector externo. Entonces, adoptar el régimen cambiario que mejor te sirve para eso, precisamente para proteger el crecimiento, para proteger tus reformas estructurales. Es decir, y creo que el país se puede perfectamente dar el lujo de, dado los avances que tiene, ir gradualmente y voluntariamente moviéndose hacia un régimen o hacia el otro, hacia la dolarización o hacia la dolarización. La misión del Fondo Monetario que acaba de concluir una visita al país, básicamente dice, bueno, las proyecciones son favorables, se habla de un crecimiento este año del 4.3%, un poco menos optimista que el oficial, inflación 7%, y dice, bueno, hay que fortalecer las finanzas públicas, hay que terminar de modernizar el sistema financiero, hay que tomar otras acciones en la parte presupuestaria, pero no se está hablando de los elementos, vos hablabas de producción y productividad, eso cómo se traduce en términos de una política que el gobierno, no el sector privado o los agentes económicos pueden promover. El Fondo Monetario habla de lo que es su área de competencia, yo más bien interpreto ahí que el mensaje que está dando es que las cosas están bien, o sea, no le veo ahí un mensaje que diga hay que tener un cambio en la política cambiaria del país, más bien eso hay que tomarlo como un mensaje positivo y que un poco compensó, todo esto que se ha desarrollado alrededor del anuncio de la dolarización de la economía. Para la inversión y las políticas públicas tienen que ver, tanto inversiones en educación, hay que mejorar la calidad del sistema educativo nacional, eso es un tema de agenda aceptado por todas las partes, para invertir en el capital humano del país, enfatizaría mucho que hubiera una ampliación de la mentalidad de las políticas públicas al tema del conocimiento y la innovación, las tecnologías de información pueden crear mucha capacidad a un montón de actores y a la mano de obra, inclusive a sectores informales para ser más productivos. Esa semana, por cierto, se conocieron informes basados en informes del Banco Mundial, de estadísticas internacionales de Internet, que Nicaragua está en la cola de los niveles de conectividad en cuanto a aprovechar las nuevas tecnologías para el desarrollo. Exactamente, entonces, aparte de estas áreas que tienen que ver con las tecnologías de la información, hay que enfatizar mucho lo que es el sector agropecuario, que ha tenido diferentes políticas de apoyo, pero no se percibe que realmente haya un esfuerzo sistemático, sobre todo para lo que es la pequeña y mediana producción. O sea, en ciertos momentos hay apoyos, pero después esto para el tema de lo que es la intermediación, de la comercialización son temas que de repente quedan grises, uno no sabe a dónde está la apropiación del valor agregado de la producción agropecuaria en determinados momentos. Carlos, yo no estoy muy seguro que el Fondo Monetario dijo que todo está bien, digamos. El Fondo Monetario siempre llama la atención hacia la vulnerabilidad de nuestro sector externo. Tenemos un déficit de cuenta corriente sumamente alto. Tener 15% del Producto Interno Bruto, es decir, consistentemente año con año, es déficit, es decir, no es la mejor posición, ¿verdad? Entonces, esa es una de las reformas y esa es una de las áreas donde tenemos que poner más atención. Pero eso significa producción, es decir, no estamos hablando de no importar, sino de aumentar la producción y aumentar la exportación. Eso es algo que en la agenda de Funides lo hemos resaltado en estos últimos meses, porque si nosotros decimos que debemos de crecer al 7, 8%, y estamos creciendo al 4,5%, ¿a dónde está esa diferencia? Experiencias como, por ejemplo, Panamá, está demostrado que ha tenido salto en la productividad. Cuando hablamos de productividad, estamos hablando de productividad de mano de obra, de la tierra, de nuestra ganadería, por ejemplo, de todos los sectores económicos que permitan con lo mismo hacer más. Y no hay otra forma, Carlos, es decir, ya estamos agotando el modelo de explotación de nuestros recursos y tenemos que movernos hacia regresarnos a aquellas tierras que despalamos hace 30, 40 o hace 5 años y tratar de ver cómo hacerlas más productivas. Nosotros tenemos una productividad aquí de leche, por ejemplo, de 3 litros por vaca por día. En Estados Unidos, que es otro mundo, ¿verdad? Estamos hablando que en vez de 3.5 estamos hablando de 30. Entonces, hay mucho por hacer y hay lugares donde ya se está produciendo a 10 litros. Entonces, ese salto de la productividad es fundamental. Lo que mencionaba Mario de la vulnerabilidad, definitivamente creo que nos hemos movido hacia un esquema donde dependemos en la cooperación de una sola fuente, o principalmente una sola fuente, Venezuela, con algunos préstamos, ¿verdad? El tema de la deuda pública, la deuda interna, es un tema preocupante que hay que abordar. De tal manera que yo no creo que el fondo haya dicho que todo está bien, sino que ha dejado puntos de vulnerabilidades ahí sobre la mesa que tenemos que ir trabajando. Que dicho sea de paso, ese déficit comercial que estábamos hablando atenta contra la desdolarización precisamente porque países como Chile y Perú se desdolarizaron simplemente porque llegó una gran abundancia de dólares a la economía y la gente empezó a ver de que su moneda en realidad valía más relativamente. Entonces, todas estas condiciones están todas ellas relacionadas entre sí y definitivamente hay vulnerabilidades importantes desde el punto de vista macro que hay que seguir atendiendo. Gracias, Juan Sebastián Chamorro, Mario Arana, René Escoto. La discusión apenas está comenzando y ojalá que se aproveche esta oportunidad para resituarla de la desdolarización o la cordobización a encontrar las vías de poner en agenda pública cómo aumentar la producción y la productividad. Muchísimas gracias, Juan Sebastiánac. την